La reforma, como usted ha dicho, más relevante en materia de derechos humanos, porque significa una relectura de todo el tema de derechos humanos a lo largo de la Constitución. Es una reforma no de un precepto nada más para un derecho humano específico, que sería importante, sino del conjunto de los derechos humanos. Gracias a esa reforma tenemos ahora una sistematización de los sistemas de protección, de defensa, de integración del Estatuto Moderno de los Derechos Humanos. Tenemos un régimen mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más accesible al individuo para la protección de derechos humanos, que además contiene obligaciones más rigurosas para el Estado que hacían falta. ¿Qué significan un ingreso más franco y más pleno de México en las nuevas corrientes mundiales, corrientes convenientes, plausibles, de tutela de los seres humanos? México se ha, podríamos decir, modernizado, se ha puesto al día. Estábamos un poco rezagados en algunos aspectos, inclusive en nuestro sistema de juicio de amparo había rezagos, había deficiencias, producto de que no habíamos hecho los toques, retoques o redefiniciones pertinentes durante muchos años. Ahora nos hemos colocado en una posición de mayor ventaja. No quiero decir que hayamos llegado al final del camino, sería absurdo decirlo, ese camino no tiene final, es un largo camino que tenemos que recorrer todavía. Pero hemos dado paso adelante, nos hemos actualizado y era impensable hacerlo. Y por último, ¿un mensaje a la comunidad universitaria? Bueno, lo acabo de dar y lo hago con gran afecto. Comentaba yo con el público generoso que me hizo favor de escucharme, que para mí el Estado de Chiapas tiene un sentido entrañable, porque mis ancestros son chiapanecos, un Estado al que le debo y que quiero mucho, pues al que vine muchas veces hace años por razones de carácter familiar. Mucho he visto, leído y disfrutado acerca del Estado de Chiapas. Soy un deudor de Chiapas. Por lo tanto, siendo un deudor, no es que esté pagando aquí mis deudas, no las puedo pagar, son impagables, pero me da mucho gusto estar entre chiapanecos. Me siento en mi tierra y en mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias!